En modo de celebrar los 100 años de la reforma, el nuevo aniversario de la universidad, los 25 años de la nacionalización de la universidad, creo que es importante en un proceso de rescate y recuperación de los hombres que hicieron las cosas bien, como dijo él, que entregaron el conocimiento y su vida para la construcción de un conocimiento, de lograr una referencia de la UNLAR en el área de la ciencia, de la física, de los estudios que ha hecho el ingeniero Mamani, para nosotros es importante. Es importante todo el aporte que hizo el ingeniero, incluso no solamente participando activamente dentro de la universidad, sino también en el CONICED, en el MINCID, en los distintos ámbitos en donde ha participado el ingeniero, haciendo visible una producción científica y tecnológica desde el norte argentino. Son ya más de 40 años trabajando, pues lo hago en broma a los chicos, estoy inventariado realmente ya acá, pero bueno, la gran satisfacción que tengo haber estado acá, me enseñó mucho la Rioja y también creo que dejé mucho por el esfuerzo que hice para trabajar, pero bueno, ya estamos acá y creo que quiero hacer, digamos, ser merecedor de lo que me han hecho, sobre todo los chicos, los alumnos, los egresados, los docentes y son los que han hecho en iniciado todo este tema, ¿no? Y yo le agradezco, le agradezco muchísimo. Yo tengo más de 60, 70 trabajos públicos. Hace poquito publiqué, como me contabas, publiqué un trabajo en Ucrania, cosa que es raro, otro ahí en México y otro en Ecuador. Trabajo pero son de la Rioja mayormente, ¿no? Es lindo. Que cuestan, pero bueno, pero hay que hacerlo. La dedicación y la confianza en los chicos, ¿no? Yo creo que el respeto por los chicos, ¿no? Saber los chicos que son capaces y hacerles saber, hacerles entender que son capaces. Porque muchas dicen, no, yo no puedo, porque no, no, son capaces. Los chicos son capaces de hacer todo. La cosa tiene que darle la herramienta, enseñarles más o menos para que ellos sepa, pero lo hacen. Y eso, eso es lo que chicos me reconocen.